USA Auto Supply presenta el Latin American Sport Compact, septiembre 6 y 7 en Maple Grove Raceway en Reading. Team Puerto Rico vs Team USA, en la Quiz 16, Kiel Esturo, El Humilde, Loquito Killer, Coco Liso Celica, Captain Tweet, Doña Silvia, Neil Derek, La Mayonesa y el Director. Por el Team USA, Jerry Racing, Christopher Racing, La Cana Racing, Caneca, Black Diamond, Gabriela Nicole, Jessi Alice, La Santiago, Catering, Jessiana. Y el regreso del Party Time y muchos más, en los 6 y 7 segundos a sobre 220 millas. Los Radicales Promodify en los 5 segundos a 230 millas. La participación de Isaías Rojas del Cobalt MedTech, Sport Front Wheel Drive, Churao, 11.50 Onda Battle, 10.50 Indes, Quiz 32 Compact. Sábado 6, cualificaciones a las 9 de la mañana. Domingo 7, los portones abren a las 8 de la mañana. Para eliminatorias y espectacular car show, en el Latin American Sport Compact, en Maple Grove, en Reading, Auspicia, G4 Transmission, Mickey Thompson Tires, Lessonard Paints y Metco. Te invita a son de fiebre, vendors y más info, 215-783-6921. Eso es, 215-783-6921.